Ok, ok. Ok, chao. ¿Alguna novedad? No, la verdad que estoy muy preocupado porque Pablo no llegó a casa, no contesta el celular. No sé dónde está. Ana, Ana, ¿y Alicia? Estoy arriba, sufriendo muchísimo. No, pero está arriba en la casa. ¿Y papás? Van a llamar a la policía. Obvio, claro. A ver, es que no entiendo bien qué pasó. Pablo no aparece. ¿No aparece? No aparece. No aparece. Siento que debería estar haciendo algo más para buscar a mi hermano. Bueno, vamos a ir a la policía público. Vamos a ir a tener una denuncia. ¡Ah, Alicia! Chinitos. Pablo, hermano. Gracias a Dios que estás bien. Mucho, Pablo. ¿Dónde estabas, hermano? ¿Dónde estabas, Pablo? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Papá! ¿Dónde está? Nunca me fui a mi casa. Entré por la puerta de atrás, me escondí. Señor, no fue culpa de Alicia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no quieres irme a Argentina? Pablo, Pablo, Pablo. Ya lo hablamos. En Argentina, en Sudamérica, yo tengo mi carrera, tengo nuestro futuro. ¿Por qué no te vas tú como siempre? Pablo, la verdad es que yo quiero estar con vos, con la familia, todos juntos. No quiero vivir en los aviones, separados. Pero, Axel, yo tengo mi vida aquí, a mi novia. ¿Novia? ¿Qué es tu novia? Papá, por favor. ¿Ah, por favor? Es la primera novia que tengo y la amo. Ay, la ama. Papá. Pablo, Pablo, yo lo siento en el corazón, de verdad. A esa edad, uno se enamora, se desenamora. Sí, claro. La familia es para siempre. Sí. Pablo, de verdad, escúchame, la familia es para siempre y te amamos. ¡No! Alicia, por favor. ¿Ya, señor? ¿Qué? Sí, es cierto que la familia es para siempre. Bueno, pero, a ver, lo bueno es que hay internet y computadoras, celulares. Pueden hacer... Tú también, Fanny. Axel, una pregunta. ¿Tú mantienes a tu familia? Sí, sí, Fernando. Mi padre está jubilado y yo soy el sostén de mi familia. Bien. Pablo, me parece que debes hacerle casa a tu hermano. Él es el doctor, digamos, ¿no? Él sabe lo que es mejor para ti. Sí. Ya, Pablo. Yo de corazón te prometo que el año que viene, que yo vengo de gira para acá, te traigo conmigo y venimos a visitar a Fernando, a Alicia, a la familia. Claro. Dale, te lo prometo, de corazón. Sí, mi palabra, hermano. Adiós otra vez, mi amor. No es un adiós, Pablo. Te veo pronto, muy pronto. Gracias. Gracias por todo. Son una gran, gran familia. Gracias a ti. Gracias. Nos vemos en un año, Pablo. Todo va a salir bien, Pablito. Vamos, Pablo. Vamos, Pablo. No. No. Vamos, Pablo. No. Ya vemos. Vamos. Vamos. את Matthew fuiste te a lluviar mañana en días vistes hoy entraste con tu boca mi dolor ¿Cómo que hay que entrar? ¿Cómo que hay que entrar? ¿Que no estás oyendo lo que dijo? Por favor. ¿Quiere privacidad? Perdóname, yo siento que igual es porque insistamos. Bueno, ¿ves? Por algo me negaba esta relación, ¿entendiste? ¡Caramba, hombre! A ver, espérate. Espera, me acabas de decir que era un buen muchacho, ¿no? Sí. ¿Qué personalidad te está saliendo? Perdóname. A ver, perdóname. No, 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 no. Perdón. Yo entiendo su olor. No soy insensible, Ana. Oye, baja el volumen. ¡Pero es mi hija! Yo entiendo que es tu hija, pero no me puedes... No puedo evitar su sufrimiento y me siento desesperado. Es que entiendo perfectamente, pero me estás gritando. No, no lo estoy haciendo. Bueno, sí, ¿sabes qué? Y pensándolo bien, si tú me haces caso desde el principio, mi hija no está ni aquí, destrozado, su corazón, chillando, derrumbada. Y yo me siento como una imbécil sin poder hacer nada. A ver, espérame, que te sientes como tú sientes, es tu culpa. Pero me estás diciendo que yo tengo la culpa. Bueno, perdón. Tú insististe en que se dieran. ¿Y ahora qué? Escúchala. Óyala. Está desesperada. ¡No se vayan, caramba! ¡No me grites! ¿Te lo dije o no te lo dije? ¿Se lo dije o no se lo dije hace mucho, don Fernando Lascuray? Sí, entiéndeme. Yo no hablo a gritos. Yo no entiendo a gritos. Yo soy un ser humano que siente y que lo único que quiere es el bien para tus hijos, no para que me estés haciendo este tipo de cosas, Fernando. Igual que yo, caramba. ¡No me grites! ¡No me dejes hablando solo! ¡Pero no me dejes hablando solo, nana! ¿Dijiste nana? ¿No, Ana? No, mi amor. ¿Nana? ¿Nana? ¡Nana! Ana y yo discutimos. ¿Por qué? Por el asunto de Alicia, por eso. Ok, ¿discutieron? Sí, 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 discutimos. Vamos, me exasperé, levanté la voz, le reclamé, ¿sí? Me dijo, le dije, de repente, bueno, ella me pidió que no le hablan a gritos, se fue, volvió y yo le hablé de usted y él se molestó, me hablé de usted. Me molesté, perdón, nos peleamos. Así. O sea, ¿qué te pasa, papá? Me estás gritando, Estefanía. ¿Ah, verdad? Para que veas cómo se siente. Se siente feo. No sé si es. Es broma. Mira, yo sé que no te puedo hablar así, pero nadie tiene la culpa. Y mucho menos a Ana, pa. Ella no ha hecho nada más que intentar que Alicia sea feliz. Sí, pero logró lo contrario. Papá, entiendo que te duela ver a mi hermana así. Y también entiendo que por eso estás diciendo esas cosas que neta ni al caso. No, sí, tienen que ver esa por duda. Ana no tiene la culpa, papá. Y si le gritaste y la amas, tienes que pedir una disculpa. Eso sí, eso sí, claro, sí. Papi, tú mejor que nadie sabes que el amor no puede evitarse. Y por lo tanto, pues tampoco podemos evitar el dolor que nos provoca. Lamentablemente y, o sea, sorry, pero no nos puedes tener una burbujita para que no suframos. Tenemos que conocer la vida. Y eso es lo que Ana nos ha enseñado. A ti también te ha enseñado eso, ¿o no? Ana nos ha motivado a vivir, ¿verdad? Sí. Y a ti te gusta. Y te encanta. Y es feo que grites. Sí, Lucía, perdón. Porque yo lo único que quería es que Alicia no estuviera triste. ¿Me entiendes? O sea, que se sintiera bonita, que se sintiera valorada. Y con la ciudad, pues la felicidad, pero es la felicidad con el chinitos. ¿Qué mejor que con el chinitos? Ahora resulta que me sale el tiro por la culata. No. O sea, mira, no, no, no. Es que siento como que me estás interrumpiendo. Bueno, o sea, que grite, que me hable así, que me levante la voz, ¿me entiendes tú? No, no. Yo siento que no hay necesidad. Porque al final, los dos estamos con el corazón hecho pasito por lo que le está pasando a la licha y si no es justo, ¿no? ¿O tú crees que es justo? Hola. ¿Verdad que no es justo? Es lo que yo decía. ¿Qué? 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 Ana, perdóname. Tú no tienes de culpa de nada. Estoy un poco estresado por lo de Alicia. Lo siento. ¡Déjeme, papá! Ay. Perdón, las pegué. Las pe... ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Me diste una cachetada. ¿Te cae? Sí, me cae. De hecho, aquí. ¿Pero sangraste de tu boca? No. A ver, abre la boca. No, 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 no. Abre la boca. No, 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 no. No tienes sangre. No, no, no. No, 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 no. Me muerdo el ratito, no te lo pasa nada. Está bien. Ana. A ver, abre la boca. Mejor hablamos afuera. No, no quiero afuera. No, no, yo no voy a salir con usted. Por favor. No, por favor. No quiero ir. Te lo suplico, ¿sí? Vamos. A ver, si me lo suplicas y me pasa el monito porque lo tengo que llevar. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, ¿vamos? No me hace una cosa. ¿Me va a gritar? No, Ana. Cúralo. Pero. Ana. Duérmete, salami. Vamos a soñar con los salamitos. Ana, let's go. ¿Estás burlando de mí? ¿Se está burlando de mí? ¿De qué? ¿En inglés? Quiero decirle que tal vez no tenga una excelente pronunciación, pero estoy en intensivo dos. Sí, 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 eso. Ya lo sé. ¿Ya lo sabe? Sí, te creo. ¿Estás siendo irónico? No, en absoluto. Me dijiste, hablas muy bien. Mis efectos. No, por favor. Es en serio, vamos. Hay que hablar. All right. ¿Por qué? ¿Viste cómo me dije? Sí, all right, ya. ¿Me volviste a hacer? No, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. ¿Qué pasó hace rato en tu cuarto? Eh, de, lo de, bueno, no, pues, ¿qué te digo? Por un subconsciente. No te creo. ¿Perdón? No te creo. A ver, no me crees a mí. En serio, no te creo. Perdóname. O sea, yo por qué te voy a querer cachetear. No sé. O sea, yo sueño y luego a veces como que me agarra la vida en el cuerpo. Es como, como tú sonambulismo, ¿no? O su sonambulismo, mejor dicho. Pero es menos. Y entonces, ¿sabe qué, don Fernando? Yo sinceramente creo que esa cachetada se la merecía. Y es más, hasta otras merecen. Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué? Tienes razón, es cierto. Tienes razón. Dame otra, ¿sí? A ti. Solamente que después del golpe de la cachetada, te suplico, no me hables de usted porque eso me mata. A mí me mata que me grites y que me levantes la voz y que me hagas así como... ¿Ya sabes cómo? Sí, sí, lo siento. De corazón, perdóname, perdón. Perdón. Porque pues al final son nuestros hijos, no son tus hijos solamente, ¿no? Sí. Somos el mismo equipo. Sí, sí, Ana, Ana, perdón. Tengo un mal carácter y lo de Alicia, su llanto, su tristeza, me volvió loco. Pues cómo, Ana, como él dijo a la olla también. ¿Me vas a cachetear? Porque sí, sí, adelante, sí, adelante, lo merezco, lo crezco. Pero, pero, ¿cómo sé que tú lo pediste? Sí. A ver, ¿a quién sacó el cuándo? Bueno, no importa porque es la izquierda y chance hasta no duele tanto. Una, dos. A ver, aquí voy sin cerraros, así duele, ¿eh? Sí. Y... ¡Tres! Sí. ¿Qué día fue eso? Obvio, cachetada con peso blanco. Gracias. ¿No puedo estar enojada contigo por mucho tiempo? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer con nuestra lechis? Pues lo primero es estar juntos y bien para poder apoyarla, ¿sí? Pues cómo. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y evidentemente, pero vamos, su tristeza, ojalá, ojalá que termine por otro, porque tiene 15 años, ¿sí? No sé, no sé por qué sufres así, pero entiendo que lo está pasando, porque es su primer amor. Ajá. Se llevaban bien poquito tiempo de novios. Bien, por un momento, la palabra novios me confunde. No sé, ande, no te confunde, pero estaban en un momento de su relación donde todo desilusión. Sí. ¿Es el momento? Ande, no, no veo los afectos del otro. Al contrario, todo es así bien hermoso, maravilloso. Como si flotaras en nubes rosas. Ajá. Como si estuvieras en el planeta de la luz. Sí, pero fue una vez. Ya sé. ¿A poco sí lo viste? ¡Ya! ¿Sí? No te burles. No, 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 es verdad. Es verdad. Ellos realmente están descubriendo el amor, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahorita es nuevo, es novedoso, que el primer beso, que el primer te quiero. Ajá. Sí, 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 pero también la primera desilusión, sí. A ver, la cosa es que se rompen sus corazones y eso duele, ¿no? Sí, sí, sí. Duele. Duele mucho, Ana, cuando la vida te separa de la persona que amas. ¿Sí? Sí, sí. Quiero decirte, sí, no, 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 no. Y que no, 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 no. Vamos a empezar a poner la tristeza. Bueno, Ana, ahora, dime, ¿cómo podemos conjurar la tristeza? Conjugar. No, conjurarla, exorcizarla, alejarla, orientarla, quitarla. ¿Cuál es de conjuro? No, era juez de reto. ¡Eso es eso! Pero no importa, a mí no se me ocurre nada de ti. La verdad... Sí, no se me ocurre nada, o tal vez... No, 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 no Gracias por ver el video.